¿De qué se tratará? Para completar el jurado en el día de hoy vamos a recibir a una modelo, actriz, emprendedora, viene a comer, divertirse y evaluar, Shaki Dutra. ¡Bravo! Gracias, hola, ¿cómo estás? Hola Shaki, hola, ¿de qué pasa? Bienvenida. Buenas tardes. ¿Todo bien? Boa tarde. Todo muy bien. Bueno, te tocó Jueves Dulce. Me encanta, me encanta. ¿Vas a disfrutar? ¿Sos dulcera? Me gusta, soy más de los salados, pero también me gustan los dulces. Hoy fundamental. Hoy hay un ingrediente en todas las preparaciones que ya va a contar el jurado, esperemos que le guste mucho. Te voy a acompañar a tu lugar en el jurado. Mucha suerte. Vas a estar con Feli y con Cris. Bienvenida Shaki. Muchas gracias. Qué linda está Shaki, ¿eh? Muy linda. Muy linda está Shaki. Shaki, ¿fue este jurado de algo alguna vez? No, quien me recuerde no. No, no. Bueno, acá vas a tener que evaluar a nuestros participantes. Vas a ser muy exigente. No, yo estoy tranquila, ¿eh? Pero siempre digo la verdad. Eso es... Siempre. Siempre la verdad. La verdad. Perfecto. Y tranquila, se puede ser tranquila y exigente a la vez, ¿no? También. También, claro. Llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento.